Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les voy a dar mi opinión de lo que fue la película Black Adam y de pasadita les voy a abrir acá al Atom Smasher y a Cyclone. Como les había comentado, yo iba a comprar el resto de este Wave después de ver la película y eso es lo que hemos hecho. Yo sé, aún me falta Doctor Fate, no lo encontré al lugar que fui, pero sí lo voy a conseguir, en verdad, aunque no tenga la versión sin el casco, no importa. Entonces primero vamos a empezar con la review de la película, mi opinión, mejor dicho, mi humilde opinión de esta película y después vamos a pasar al unboxing, que va a ser un unboxing rápido, simplemente les voy a mostrar las figuras, les voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta, porque estas figuras ya han salido hace tiempo, imagino que muchos de ustedes ya las deben haber visto. Entonces vamos a empezar con mi opinión de esta película de La Roca, Dwayne Johnson, interpretando a Black Adam y me gustó. Me sorprendió bastante esta película, en verdad no esperaba mucho esta película, no es que el tráiler se veía mal o nada de eso, sino que no estaba muy emocionado y yo creo que así es la clave para ir a ver algunas películas, no estar muy hype sobre la película y así la vas a disfrutar mucho y eso es lo que me pasó con Black Adam. Obviamente esta película no es perfecta, no hay película perfecta, vamos a decir eso. Obviamente no es la mejor de DC, pero está bien, bien chévere y como siempre digo, tienen que verla, ustedes tienen que crear sus propias opiniones. Yo recomiendo ver esta película en el cine totalmente. Si la comparamos, por ejemplo, con películas como la primera del Suiza Squad o como Batman v Superman o de repente la primera versión de La Liga de la Justicia, obviamente esta película es mucho mejor, tiene un libreto sólido. Y esto no es un spoiler y yo creo que voy a hablar con spoilers, sí, ¿por qué no vamos a hablar con spoilers? Definitivamente la película como que todo lo que pasa es como vamos a decir 24 horas y eso siempre me llama la atención en películas, hace que todo sea vamos, 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 vamos. Y el libreto lo sentí sólido, la historia sólida, van de frente al grano y esto es algo que, por ejemplo, las películas que he mencionado en verdad no tienen, tienen muchas historias que se combinan, muchos personajes, pero esta película ha sabido organizar a esos personajes que cada uno brille en su propio momento y no ha sido confuso, no han creado múltiples historias, se basa en Black Adam, los problemas, obviamente todo es la película de Black Adam, pero no es que los otros personajes se roben el show o que tengan sus propias historias, todo va relacionado a Black Adam y eso es importante, pero igual como les digo los otros personajes también brillan, muy buen trabajo el que hizo acá Aldis Hodge que hizo de Hawkman y Pierce Brosnan que hizo de Dr. Fate, también estos dos personajes, estos dos actores hicieron un buen trabajo, muy gracioso el personaje acá, el actor que hace de Atom Smasher, muy buen trabajo que hizo. Y qué podemos decir de La Roca, de Dwayne Johnson como Black Adam, obviamente tiene la carisma, en verdad se sumergió en el personaje y creó su propia versión, una versión bien varaz, tiene algunas líneas cómicas, los efectos, el traje se ve espectacular y tiene una versión del traje al comienzo y otra versión al final, que yo creo que hay algunas fotos de estatuas más que todo que han mostrado la versión final, que tiene la capa, se ve increíble, en verdad todas las escenas de acción con la roca son muy muy chéveres, creo que sí tienen buenos efectos en verdad, hay un estilo parecido al de Zack Snyder, hay unas cosas con bastante slow motion, especialmente para estos dos personajes, para Cyclone y el Atom Smasher, hay bastante slow motion. Otra cosa muy chévere es las interacciones que tiene La Roca, I mean, Black Adam con Hawkman, muy muy gracioso también, esos, como le dicen, back and forth, esas conversaciones como que no se llevan bien, muy 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 chévere. Una cosa que ya estamos acostumbrados a veces son los villanos, el villano del fin de semana, como le dicen, no brilla mucho, simplemente a la hora de la acción sirve ahí para que La Roca, para que Black Adam muestre sus poderes, pero después, nada sorprendente, no se roba el show para nada, es algo de repente que se le puede criticar a la película, una de las pocas cosas que se le puede criticar, en mi opinión, es el villano, está ahí para hacer brillar a los otros personajes más que todo. Otros personajes principales es un niño con su mamá, que prácticamente son los que despertaron a Black Adam, también hicieron buen trabajo, el chiquito definitivamente se roba el show, buen trabajo, también hace bien carismático, las escenas con La Roca hay bastante química, eso también me gustó. Entonces, Black Adam no es la mejor película de DC, definitivamente no, es una película buena, es una película que recomiendo ver en el cine, y como siempre digo, ustedes tienen que crear sus propias opiniones. Entonces, como les he dicho, vamos a hacer algo diferente con estas figuras. Y acá tenemos a Cyclone, interpretado por Quintesa Swindle, hizo muy buen trabajo esta actriz, bien carismática también, y esta figura está en sus 7 pulgadas, viene ahí con su efecto de viento, de ciclón, yo creo que tiene muy buen esculpido y buena pintura, ahí sí se parece mucho a la actriz. Esta figura, como todas las otras de McFarlane, trae su tarjeta, su trading card y un parador, y la figura está chévere ahí, para completar al grupo ahí, al Justice Society, a la Sociedad de la Justicia, que se llama en español creo, sí, definitivamente no es mi favorita de este Wave, pero han hecho buen trabajo con la figura, con el esculpido, con el traje, ya les he dicho, se parece a la actriz. Y si quieres completar este Wave, yo creo que sí la necesitas en tu colección. Y ahora acá tenemos a Latum Smasher, y esta es una figura gigantesca, está en sus 10 pulgadas, y se ve muy muy chévere. Este personaje está interpretado por el actor Noah Cintineo, también muy muy gracioso, él es el que trajo mucha comedia a esta película, en verdad también hizo buen trabajo, y la figura se ve increíble, está bien bien detallada, me encanta que el traje tiene textura, tiene bastante detalle, gran esculpido, gran pintura, yo decidí comprar la versión grande, a la versión pequeña, si es que la versión del tamaño normal, mejor dicho, de 7 pulgadas, si esa versión hubiera venido con una cabeza extra, o la versión sin la máscara, de repente la hubiera comprado, y si es que sale, de repente la voy a comprar. Pero sí, esta figura se ve increíble, me encanta, cómo brillan esas botas, que son de un color medio plateado, al igual que en el antebrazo, también es como medio plateado, pero como les he dicho, me gusta la textura del traje, ahí los detalles, en el pecho tiene ahí el símbolo, de los átomos, se llama el Atom Smasher, obviamente ese es su símbolo, y el esculpido de rostro también está muy chévere, bien detallado, tiene una parte ahí como si fuera una máscara, esta figura también está muy muy chévere, y definitivamente sí la recomiendo al 100%, porque yo creo que sí vale la pena por ese tamaño, obviamente no es el tamaño, la escala que se ve en la película, tendría que ser cuánto unas, cuántas 60 pulgadas, o cómo sería, pero bueno, está muy chévere esta figura, sí la recomiendo, y obviamente si quieres completar a todos los personajes del Justice Society, obviamente lo necesitas, ya tengo que salir a buscar a Dr. Fate, porque sí quiero completar todas estas figuras. Entonces acá tenemos estos figurones que están muy chéveres, hay otra versión de la roca que está ahí con su trono, no lo voy a comprar, no necesito otra versión de la roca, a menos de que salga una versión con la capa, de repente o de repente le compro acá una capa de tela a esta versión, ya veremos si estaré comprando a Dr. Fate, y desde el momento que salí del cine, hice mi orden y compré la versión de Superman Henry Cavill, la versión normal del color clásico, yo tengo la versión del Snyder Cut, que es el traje negro, no tenía la versión con el traje tradicional, y ya me debe estar viniendo muy pronto, ahí de repente le voy a hacer un pequeño corto mostrando la figura, vamos a ponerla junto ahí al lado de Black Adam a ver qué tal se ve. Entonces como les dije, me gustó mucho la película, la recomiendo totalmente, tienen que ir a verla y crear sus propias opiniones, estas figuras también están muy chéveres, obviamente yo sigo con la opinión de que estas son las mejores, estas tres figuras, y yo creo que si quieres completar al Justice Society, yo creo que si los necesitas en tu colección, están bien detallados, bien coloridos, tienen grandes esculpidos, obviamente el que más me ha gustado es el Atom Smasher, bien detallado, bastante textura en el traje. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. Gracias.